Para el 2014 se ejercerán casi 918 millones de pesos en materia de seguridad pública, lo que representa un incremento de 8% superior al año pasado, con lo cual se busca batir los índices delictivos en un 5% mensual, informó el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, al presentar el presupuesto que se aplicará durante este año. Que para este 2014 estaremos ejerciendo un monto ex seguridad pública en el orden de los 917 millones 690 mil 936.78 pesos. Que del presupuesto total autorizado para el ejercicio 2014, de los 39 mil 650 millones de pesos, 7% de él se va para procuración de justicia y seguridad pública. Asimismo, el mandatario mencionó que habría un especial interés en la previsión del delito, pues considera que con ello se reducirán 6 mil crímenes mensuales. Siempre poniendo enfrente una policía de proximidad social. Todo esto bajo un marco de capacitación y evaluación. Se disminuirá la incidencia delictiva por lo menos en un 5%, lo que equivale a 6 mil delitos menos en la entidad. Finalmente, el gobernador destacó que no requerirán que la federación envíe elementos federales en apoyo a las estrategias de seguridad pública que se implementan en Baja California. No me conformo, nunca me conformaré, nunca me conformaré con mi propio trabajo. Yo sé que me tengo yo mismo que demandar muchas cosas, y de esa misma forma yo trabajaré y demandaré de los demás. Elementos de la federación, ¿cuántos vienen? En este momento yo no tengo ninguna información que vaya a llegar más de los que tenemos, ninguna información. Y yo creo que eso es una buena señal, yo creo que si no vienen, es que cuando menos las cosas están controladas en Baja California. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.